Mi experiencia en este nuevo escenario formativo en tiempos de pandemia en que se solicitó migrar en tiempo récord los cursos a la modalidad virtual significó para mí ajustar la planificación de la asignatura en cuanto a forma y a fondo. Lo primero porque ahora la clase se hacía desde la casa, lo que implicó adecuar espacios para esto y en cuanto al fondo tuve que integrar lo ocurrido a nivel nacional y mundial en las materias correspondientes. Así también debí ajustarme a un escenario con estudiantes que no todos encendían las cámaras por lo tanto apliqué algunas estrategias de acercamiento con el fin de incentivar la participación e interacción entre ellos. Del mismo modo las evaluaciones también han sufrido cambios en cuanto a forma y fondo. Ahora, en este escenario que acabo de relatar fue de gran ayuda contar con las sesiones de acompañamiento sincrónico que dispuso CREATIC puesto que fue una guía, recibí orientación y me enseñaron a utilizar los recursos académicos y tecnológicos más adecuados para facilitar y simplificar mi trabajo.